bienvenidos pregoneros una nueva transmisión más es un placer estar nuevamente con ustedes como ya es costumbre un servidor transmitiéndoles desde su canal señores el día de ayer nos pudimos percatar dimos la información de que ya se les había permitido el acceso al zócalo capitalino a este grupo a este frente opositor denominado frena de hecho hasta los que dicen que no pero es más que obvio que apoyan este movimiento porque obviamente está patrocinado estaban celebrando con cohetes al aire con bombos y platillos sobre esta noticia y obviamente haciéndolo a más grande de lo que realmente era y no es mentira vean ustedes ahí a uno de los que es uno de los líderes y estoy hablando de pedro ferriz de com hoy ya no habrá nada que impida frena llegar hasta el zócalo habrá una orden judicial que ordenará a la autoridad de la ciudad de méxico libre acceso de ciudadanos al centro político del país se insisten en bloquear su paso caerán en desacato y no es mentira vean ustedes enseguida salió el otro el otro que nada más se dedica a hacer montajes el de latinus carlos lores de mola tras ganar amparo frena se instala en el zócalo a la imagen que pone que realmente esa no es obviamente utilizando una imagen ficticia de igual forma aquí les presento de costumbre reforma tras ganar un amparo el frente anti amlo que acampa desde el sábado en la avenida juárez se alista a entrar esta tarde al zócalo de la ciudad de méxico diciendo que eran 300 mil según gilberto lozano y eso no lo estamos inventando nosotros se lo decía tanto era su alegría que decía que toda esta gente iba a ir de hecho se los voy a presentar en un momento más me voy a adelantar porque tanto fue el festejo que sale uno de los seguidores uno de los frenéticos casi al borde del llanto señores pidiendo que dónde están los demás por favor a dónde se fueron necesitamos su apoyo no somos más de 250 personas y gilberto lozano en su momento casi a la una de la tarde cuando estaban entrando al zócalo decían que eran casi 300 mil es más que iban a ser alrededor de 7 millones de mexicanos que iban a llenar el zócalo capitalino y no es mentira señores vean ustedes esta y aquí como muestro voy a hacer un poquito más pequeño para que lo puedan observar era la 1 54 de la tarde y así se encontraba el zócalo pero fíjense nada más vamos un poquito más acá arribita otra vez otro de los medios que normalmente ataca al presidente de la república el universal al grito de fuera lópez integrantes del frente anti amlo marcha con dirección a la plancha del zócalo capital uno con el objetivo de instalar su plantón hasta que el presidente lópez sobrador dimita de su cargo y otra vez haciendo alusión a imágenes que no son como que ya se iba todo este contingente hacia el zócalo de la capital para hacer valer su derecho ante todo ello señores aquí parte del vídeo en donde si ustedes pueden observar yo creo que hay hasta más camarógrafos que la gente que estaba yéndose hacia el zócalo vean ustedes lo voy a poner desde un principio ya todos estos son reporteros reportero 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 vean otro reportero otro reportero toda esta parte de acá prácticamente son puros reporteros y eso es lo que hacían alusión de que se estaban yendo para allá ante todo ello igual fíjense ustedes nada más a antes de presentar el vídeo de gilberto lozano donde decía que venían varios contingentes de varios estados tenía que salir el hijo de papi libertad al 50% llega frena al zócalo lópez obrador incurre en desacato a una orden judicial en donde dice que sólo pueden acceder al 50% del zócalo el miedo no ande en burro pero vean ustedes vean ustedes la realidad de las cosas porque nosotros les digo no mentimos aquí el vídeo donde sale pues esta fanática de frena pidiéndoles por favor que vayan escúchenlo vamos a escucharlo por voz la gente que estamos aquí estamos poniendo todo nuestro amor a méxico toda nuestra valentía pero tristemente no somos más de de 250 300 personas donde diablos están los mexicanos que quieren el cambio donde están están viendo la tele las noticias los necesitamos aquí no en su casa este hermoso país y este zócalo es donde deben de estar los valientes todo el zócalo el resto estamos ni siquiera ocupando una cuarta parte donde están los holgazanes acostados donde está la gente que está encerrada por el covid este desgraciado les dio más miedo estamos valientes que quieran el cambio donde están aquellos que tanto estaban luchando tanto estaban diciendo que querían un cambio vénganse pongan sus pies aquí demuestren su valentía no sean cobardes que no los amedrenten quieren un cambio quieren el foro adelante compañeros quieren seguir luchando por su país por sus hijos por sus familias vénganse tengan valor necesitamos mexicanos pues ustedes lo pudieron escuchar no se está inventando nada desesperada porque ve que no hay gente que está apoyando este movimiento les está pidiendo de la manera más pues atenta desesperada que que vayan a asistir ustedes pudieron escuchar nada más son entre 200 a 300 personas en donde están esos holgazanes que pues que gilberto lozano decía que eran 300 mil pues quién sabe verdad les quiero también mostrar antes de terminar con este vídeo cómo es que este señor y disculpen ustedes las palabras pero la forma en cómo se expresa es un verdadero psicópata díganme ustedes si no escuchen lo a ver qué tiene le invito a dormir conmigo en la noche dígale mire no sean estúpidos nadie aguanta 24 horas en una tienda de campaña tienes que salir a miar tienes que salir al baño tienes que tener tus necesidades eso de que está sola la tienda de campaña a ver vete a tu mamá cabrón 24 horas es que está estúpida el nivel de icu es muy pequeño y lo vimos con la señora diciendo ya se acabaron los granaderos acabó si yo cubre conté cinco mil trescientos esa señora no terminó ni primaria no entiendo cómo no ha renunciado no lo entiendo de veras por mis amigos de la ciudad de méxico me da pena que es la peor mandataria de todos los estados del país la peor que más así decía otro pérez así decía mubarak así decía evo morales así decía la unión soviética así decía todos no se van hasta que se van qué más gracias gracias se logró que ya ocupemos la plaza pública durante la tarde de hoy noche habrá de cubrirse la mitad del zócalo y ahora sí todos los contingentes les daremos luz verde para que ya se venga chihuahua tamaulipas a los calientes querétaro que ahorita los hemos mantenido fuera de aquí por estar ocupando una médica calle cuánto tiempo van a estar aquí hasta que se vaya lópez así de claro así sea el 2024 y se fue y bueno mis pregoneros como ya sabemos y para que no nos vean la cara y como ya es costumbre de este señor gilberto lozano solamente hace acto de presencia cuando inicia todo esto es lo que pasó el día de ayer cuando se arribaron al zócalo capitalino solamente estuvo ahí en los medios de comunicación dando la cara como el líder que pretende ser que según él se iba a quedar pero cuál es el acto seguido de este señor salir huyendo el señor no se quedó y para eso obviamente también tenemos pruebas gracias a nuestro compañero radio búfalo que también hace pues esta labor muy importante de hecho él mismo lo comenta esto ayuda para que todos los canales puedan viralizar esta noticia y se ve a conocer que este señor en ningún momento se ha quedado eso como ya pudimos ver en un momento hasta él mismo dice que se queda vean ustedes para que vean que no es mentira muy buenas gente sean bienvenidos al canal de radio búfalo ese triste animal que se la pasa todo el día en la calle llevando de la información con mi compadre mi amigo vitor loco una chuchot como estas mi hermano pues aquí mira estamos aquí esperando a que llegue gilberto lozano y no llega yo mami neta neta lozano lo chingues llevo dos noches wey por ti cabrón ni estos weyes te quieren se preocupan como yo por ti quiero darte el besito de las buenas noches pero no llegas cabrón que le vamos a hacer exactamente estamos aquí esperando pero no lo vemos entrar y mira mira si él tuviera miedo de que algo le pasara hay demasiada seguridad para él y él comentó no sé si ustedes recuerdan que había dicho que si se queda pero pudimos nosotros cerciorarnos gracias a estos vídeos que es pura mentira el señor se va a los hoteles la avenida juárez decían que la policía represor que los estaban enjaulando que ya no sabían y que ojo hoy hoy que el tigre se suelta como ustedes pueden ver en los vídeos de mis compañeros en mi canal hoy hoy que ven al tigre aquí que les les así les les respira en la nuca sienten que si se tiene que entrar la policía así que tú estás conmigo y de gente de la policía a cuidarlos los sinvergüenzas ahora sí les voy a adelantar para que ustedes vean porque ellos hicieron la tarea de adentrarse como él dice a las entrañas pues yo creo que hoy es el estaría muy bien cuidado aquí junto con su nosotros estamos haciendo esta labor aquí podemos que esta campaña está llena lo que no vimos allá los libres lo que no vimos allá y ahora hay víveres para ventar para arriba padre ahí está este no estamos en un recorrido y bueno también hacerles esta mención no que no porque aquí hemos estado todo el día no está gilberto lozano ojo no está para que no no nos mienta no 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 nos mienta que sí que él está aquí no siguen todavía después de horas y horas armando sus casitas de campaña que ojo eh hoy pues sí se ve un poquito de movimiento no sé si porque todavía están armando las casitas pero bueno bueno ni siquiera han llenado todavía la no 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 ustedes están viendo ojo y que no es la plancha completa y es media planchita la que está aquí que habrá pasado allá de ahorita la avenida joven ya estará este libre la avenida oye buena pregunta eh es lo que yo también quería entender y saber pero nos andamos ahorita un poco lejos y si nos vamos caminando ahorita pues ahorita nos apañan y nos toman los celulares hasta la virginidad perdemos tanto que me ha costado trabajo tener pero bueno ustedes pueden ver los espacios vacíos vacíos ojo y de media plancha o sea media plancha lo que iban a ir los 300 mil que les estaba comentando lo sabía él presumido y eso sí ustedes lo escucharon que el día de ayer tarde noche iba a tratar de llenar toda esa plancha ya pudimos ver cómo sale llorando uno de sus seguidores pidiendo apoyo y recordando que también somos estamos apoyando a pajampa yo soy pajampa vamos a adelantarlo un poquito más para poder ver cómo es que ellos se adentraron y toda la información que nos dieron ni con casitas vacías se llena esto no pues no es que en verdad este dicen que son 400 mil de dónde sacaron los 400 mil así es con los 400 mil cero gómez leiva este búfalo de dónde sacó y bueno eso es lo que está pasando ahorita muchísimas gracias perdón que no alcanza a leer los superchats pero dice alejandro los coxí alejandro panuelos panuelos buen trabajo amigo radio búfalo échale ganas organizen un grupo de apoyo a nuestro presidente formen un grupo y plantense alrededor de los esquizofrénicos saludos desde california saludos saludos hasta california es lo que estábamos diciendo que ya 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 tenemos un este ¿cómo se llama? oye quizás decir la imagen dale ahí ahí está ya no lo vamos a ver tanto saludos muchachos gracias gracias a Mayra Niñato Niñato sí perdón Mayra Naito no Mayra Naito estadística política un honor de estadística que chido con el apoyo que te envía también el 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 bueno este ahí va para las recargas amigo y muchas gracias por informarnos con la verdad a todos los mexicanos gracias a ustedes por apoyarnos a mis amigos youtuberos este vaya muchísimas gracias también porque ellos nosotros llevamos las imágenes y tal vez uno no tenga el alcance pero los amigos youtuberos grandes ellos las difunden las difunden exactamente es un trabajo en equipo nosotros estamos aquí a ras de peso estamos echándoles la nota y ellos nos ayudan a compartir esto muchísimas gracias a todos ustedes la gente que nos ve a los compañeros a todos los que están aquí viendo el en vivo muchísimas gracias ya dejé mi like gracias que dejaste tu like vamos a ver este recorrido hasta que venga hasta que venga los de frente y me saque si güey es que ya es un clásico ya se ya se no pero fíjate que ya no creo que al parecer fíjense ustedes que ahí tiene muchísima razón como él comenta afortunadamente él puede estar ahí obviamente nosotros en lo poco que podemos ayudarle es replicar el video para que más gente pueda observar lo que está pasando esa es la intención trabajar todos en conjunto porque así es como trabajan todos estos pues nosotros los youtuberos obviamente pues no somos un canal muy grande pero pues también damos y aportamos nuestro granito de arena gracias a Radio Búfalo quedado un poquito de conciencia de que realmente la están cagando ¿no? para que gracias a todos los que nos están viendo a todos los que están desde el otro lado apoyándonos en su monitor en su acostumbrado camine rápido pero muchísimas gracias a todos los que nos están viendo a todos los que están desde el otro lado apoyándonos en su monitor en su tablet en todo eso muchísimas gracias no saben esta ustedes ustedes por favor vean de aquel lado como está ahí perdón nos están viendo vean que no les cuente mañana la prensa el universal ¿qué medio te gusta? ¿te encanta para Chayotero? pues la octava Radio Centro Chayocentro si es cierto quien más anduvo Milenio Milenio si Milenio no sé si andaban los de Telerrisa los del Canal 40 también una pregunta que está haciendo aquí el MR Toti ajá quien pompo quien pompo exactamente quien pompo todo esto que están pasando exactamente vean hoy hace rato en el en vivo de Vic hay que verlo también para que esté porque estuvimos hace rato hace rato en el en vivo de él para ver que llegaban paquetes de colchas nuevas obviamente hay patrocinio ya vimos al principio del video como todos estos opositores obviamente atacando directamente al presidente de la república ahora alaban todo esto que está sucediendo ahí podemos ver como dice Radio Búfalo hasta los niños se encuentran en los campamentos y él comentaba que hacía muchísimo frío cosa que no debería de pasar pero nosotros no somos ahora sí que desafortunadamente quien para poder juzgar desafortunadamente también ellos son los padres de familia y deciden pues las acciones que pueda realizar su familia vamos a adelantar un poquito más y no lo vimos es un atentado meter niños sin las imágenes para que mis compañeros youtuberos ratita política nos hagan el favor todos los youtubers hagan el favor de difundir estas imágenes y esta información que digan que digan hubo un par de loquitos que estaban no al contrario buen reporte de Radio Búfalo y le agradecemos de corazón todo ese gran trabajo esa labor que está haciendo día a día gracias a él le podemos viralizar todo lo que él está haciendo obviamente para que ustedes también estén enterados de lo que está sucediendo como él dice que no nos quiera mentir estamos acostumbrados que esos periódicos chayoteros pues tomen un buen ángulo en donde se vea que esto es majestuoso lo cual no acaso 300 casitas de campaña como les había mencionado es lo que está pasando y él comentaba que solamente hay más víveres eso sí pero no se quedan empiezan a radiarnos a vernos y ya vimos si tuvieran láser ya no se hubieran de hecho creo que están las maduras no ¿sabes qué? los personales es un pinche peloncito güey y dos güeyes flacos de mi tamaño esos son los personales estos como que vienen nada más a supervisar bueno ustedes lo pueden ver ojo ojo sí por donde está nosotros y la comunidad están viendo ya tengo que les reportaron que aquí andaba un chismoso y pues para qué para qué jugarnos el pellejo nos va a gustar y luego qué hacemos pero bueno lo que quería hacer notar antes de que nos chacalearan que son las dos primeras hileras de campamento tienen gente de las dos hacia el fondo no hay nada o sea que recorre así todo así dos 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 como él comenta nada más las dos primeras filas llenas de gente para que simulen que hay movimiento las demás vacías para que no se sientan tan invadidos en las entrañas de pena este nos hacemos para acá por cierto mi Vic este le estaba yo platicando aquí a la gente o les voy a empezar a platicar unas anécdotas que pasaron el día de hoy que los invito a verlos los otros en vivos que he estado haciendo donde estos personajes utilizan a niños güey a niños para estar ubicándonos ustedes pueden verlo en el video en el primer video del día de hoy donde yo llego a la avenida Juárez y un personaje nos toma una foto ya saben ustedes que yo soy alegre entonces yo le digo hasta le pozo usted dígame a quien quiere el saludo la chingada esta persona lo toma lo comparte me quiero imaginar yo que entre los grupos de frena y me sale un pequeñito un niño un infante en una bicicleta que se acerca a mi yo lo veo me habla le digo que paso hijo que puedo servirse no oye tú eres Radio Búfalo en ese momento sientes que el hígado te lo agarraron y te lo exprimieron porque ya sabes por donde va y el niño pues le digo si hijo soy yo Radio Búfalo que paso nada mas te quería saludar yo lo sigo con la cámara hacia lo lejos y se da la vuelta en un campamento en este campamento ahí está en el video ojo ustedes pueden ir a ver veanlo llega el campamento y reporta mi llegada después de reportar mi llegada así como pasó ahorita empiezan a caerle todos a esa área porque se comparten la información porque se comparten la información exactamente cuando este pequeñito pues como pudieron ustedes ahí escuchar pues estos señores también utilizando a sus hijos para poder avisar si alguien los está pues observando grabando y obviamente caerles en manada así es como están laburando ahorita estos grupos denominados frenos este campamento que se supone que va a ser el más majestuoso pues señores que no nos mienta Gilberto Lozano no pasó la noche del día de ayer y no creo que pase ninguna de las noches si acaso va a simular el fin de semana porque es cuando más afluencia cuando más gente puede ver toda esta noticia pero señores nosotros vamos a estar ahí también haciéndoles llegar esta noticia y que de igual forma no nos quiera mentir les agradecemos de corazón que hayan visto todo el video agradeciendo también a Radio Búfalo por toda esta noticia que nos está haciendo llegar día a día y obviamente hacemos que se viralice señores espero que pasen un agradable día si el video les gustó ayúdanos con un like comparte la información para que cada día podamos ser más pregoneros de igual forma te invito a que actives la campanita de notificaciones para que estés enterado al momento de la noticia también si ustedes quieren pueden seguir a Radio Búfalo la verdad es que mis respetos un excelente trabajo que está realizando ahí en la Ciudad de México y recuerden la información está ahí y depende de todos nosotros el pregonarla nos vemos en una siguiente emisión hasta luego de la Ciudad de México y la próxima en la próxima Gracias.